HGM Viene en Raíces se hace presente en Expo Vivienda 2014 con su nuevo proyecto Ocean Garden View. Marco, bienvenido, cuéntanos un poquito más de este proyecto. Bueno, gracias Mari. Como ves, ya estamos aquí en Expo Vivienda promocionando el proyecto Ocean Garden View. Estamos en la fase de venta de lotes, los invitamos a todos a que vengan. La promoción que tenemos hoy en día la vamos a tener hasta final de mes. Solo separas el lote con 100 balbos y te damos hasta 3 meses para pagar el 10% de abono. Bueno, en nuestro proyecto Ocean Garden View, los que compren van a obtener un lote de 700 metros cuadrados con área social, tipo pH, con todas las bondades de la ciudad, pero en un lote tipo campestre. Mari, te cuento que vamos a estar realizando recorridos en el proyecto todos los fines de semana. Los invito a que nos contacten en los teléfonos que aparecen en pantalla y estoy más que seguro que no se van a arrepentir de visitarnos. Recuerden, para los amantes de la naturaleza, Ocean Garden View, los verdaderos lotes campestres. ¡Gracias! ¡Gracias!